Doctor, doctor. ¿Cocú por detrás? ¿Cree que podía darme el alto? ¡De mía por detrás! Yo creo en las alas. Yo creo. ¡Sí que creo! ¡Lo que tú crees no importa! De todas formas, hay cosas que no se curan, encerrado. No sé si me entiendes. ¿Usted diría que se está encerrando el mundo y se pudre por su propio ensemismamiento? ¿Pensarás que estoy majareta? No te quito la razón. Yo, Guido, para allá, compadre. Es que te lo digo muchísimas veces, pero es que... Aunque te lo diga vente, no entiendes, tío. Ya no es pesado, compadre. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cuánto cuesta eso? Un euro. Pero ahora si te haces ocio, te hacemos un descuento. Y se te queda en... 95 céntimos. ¿Qué te iba a decir? Pero si está muy barato. Mira, cállate ya, compadre. Se haga un espejo. Además, esa va a tan mía. Bueno, a lo que iba. Que te follen. ¿Y sabes quién lo va a curar? Nadie. Eh, 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 eh. Que nadie es buena gente, tío. No te metas con nadie, que nadie te ayuda cuando me nos te los perras. En fin, que no te necesito doctor, que yo soy el doctor, el doctor Sirio Mira, déjate de polladas, enchufa el puto estéreo y escucha